A la tarde y Pampita, Carolina Arduain hizo su primera aparición pública, allí estaban las cámaras de a la tarde y la hemos captado. Le voy a pedir por favor a la producción que ya mismo ponga las imágenes que consiguieron nuestros compañeros Oliver Quirós y Fernando Quinteros. Justamente allí saliendo de su casa, hace instantes solamente Carolina Pampita Arduain reapareció. Siempre sonriente, siempre predispuesta y al mejor estilo Pampita, ¿eh? Al mejor estilo Pampita. No se esconde, ¿no? ¿Quién amplía un poquito la información? ¿Alguien la tiene? A ver, no es mi tema, pero vi el crudo. Hay un operativo para sacar a Pampita de la casa. Yo creo que detectaron nuestras cámaras y hasta que vimos a Pampita, todo lo que se ve en la previa, como que van saliendo a ver de qué manera Pampita enfrenta a nuestras cámaras. Totalmente. Vamos, Cartú. ¿A dónde vamos? Vamos donde quiera. Vamos a Barrio Parque. Vamos a Barrio Parque. Vamos a Barrio Parque. Me gusta esto porque decís hoy Barrio Parque. Sí. ¿Y mañana? Y mañana Pampita se muda a su casa de fin de semana de Nordelta. Confirmado, confirmado. Lo digo, lo digo. Lo decimos en potencial. Lo digo preguntándome porque ya se sabe que en el barrio de Nordelta ya tiene una casa en el Golfo. Eso es lo que tiene dos casas. Sí. Una en el barrio de Belgrano, que era la que habitaba con Vicuña, ¿te acordás? Claro. Es la que le chocó Chano en su momento. Esa casa, en la calle Sucre, no, Echeverría puede ser. Mendoza-Milson. Mendoza. Una casa que está en venta todavía, ¿verdad? Está en venta, dos millones y medio de dólares, no la compra un poquito sobrevalorada más allá de que el metro está caro. Orri, tiene un manchón de pasto, dos palos y medio, no la compra. No, no, es una casa que te digo que tiene... Pero con un manchón de pasto, no pasa nada. Claro, no tiene barque, pero tiene piletas. Creo que es un triplex. Pero posiblemente lo que están diciendo los vecinos de Nordelta Golf es que ya hay ruido de que Pampita se va a instalar en Nordelta. Ojo. ¿Pero con Roberto o sin Roberto? Por eso, esa es la pregunta. Sin Roberto, sin Roberto. Porque ahora me parece que lo que está viendo Pampita con cierta acritud es lo que está sucediendo con Roberto García Moritán en la política. Roberto García Moritán en la política, chicos, tiene los días contados. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, tanto. Y bueno, yo sé que es molesta cuando digo verdad. No, es molesto. Cualquier cosa quiero decirlo porque si no me pesa. Cualquier cosa referida a Carolina Pampita Ordín, que es una mina laburante, con una conducta fantástica, además, molesta tener que hablar de ella, tener que hacer especulaciones. Es una pida de la que realmente lo único que se puede decir es que nos sacamos el sombrero por cómo se reinventó, lo que brilló en su carrera, lo que lo sigue haciendo, lo que factura. O sea, el ensamble que armó con la ex de Vicuña, cómo trascendió esa situación. Realmente es una pida que es número uno indiscutido. Molesta, entonces, incómoda. A mí, por lo menos, tocar el tema. No sé a vos, Tartu. Tapate los oídos. Me tapo los oídos. Igual dijiste bien, lo que factura Pampita. En esa casa, la que factura es Pampita, chicos. O sea, el estilo de vida está sostenido por Pampita. Pero siempre fue así. Pero pará, Tartu siempre fue así. Siempre Pampita facturó mucho más que Roberto. Sí, claro. A pesar de ser un empresario, cuando se conocieron, gastronómico. Pero él le vendió otra cosa, ¿eh? Sin dedicarse a la política. Pero ahí sí se mete, perdón, ahí se mete una pata política que tiene que ver con lo económico, porque de alguna manera, él declinando su candidatura, como dijo Diego, entre comillas, no digo vendió, facilitó de alguna manera esos puntos, yo no sé si cobró algo al respecto, para que ganara el actual intendente en la Ciudad de Buenos Aires. Eso en política es una contraprestación. Quiero ir con mi compañero Oliver Quiroz. Oliver, por favor, contame cómo encontraste a Pampita. ¿Qué datos te pasaron? Contámelo todo y exagera, por favor. Buenas tardes, Karina, equipo. Sí, alrededor de las 12 y cuarto estuvimos ahí, en el barrio Parque, donde vive Carolina Pampita. Teníamos la información de que hoy iba a volver a retomar su agenda laboral, que iba a volver a trabajar. Entonces, teníamos que esperarla para poder charlar con ella, porque estamos buscando su palabra varios días, pero hubo todo un movimiento, misterio, todo muy resguardado para que Carolina pueda salir de su casa. Perdóname, Oliver, esperame. Un operativo, ahí está. ¿Operativo ser rojo dijiste rojo? Sí, porque cuando detectaron a Oliver con la cámara afuera, fijate después cuando veamos todo el informe completo, por lo menos lo que vi en producción, que era el crudo, se ve cómo va saliendo gente, va mirando, ella todavía no sale. Hacen todo un operativo para ver cómo la pueden, a ella filtrar de Oliver. Hay alguien de seguridad en la puerta, vimos un hombre parado, Oliver, ese hombre. Hubo un tremendo operativo. Te escuchamos, Oliver. Digo, lo primero que pudimos ver en la casa, el primer movimiento que pudimos ver es al chofer sacando un televisor que nos sorprendió. Después pudimos saber que era con destino Nordelta, pero fue el primer movimiento que hubo en la casa. ¡Hola, qué tal! Se subió en un momento. Lo que dijo Tartu. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Vieron sacar un televisor de la casa? Este fue el primer... Sí. Sacó de la casa del barrio Parque un televisor, lo guardó la camioneta y se dirigió con destino a Nordelta llevándose el televisor que salía de la casa de Pampita. A ver, después comenzó... Espera un poquito, Oliver, sí. La casa de Nordelta que se compró Pampita, que es propiedad de esa, ya está armada desde hace rato. Sí, está encalada. Desde hace rato la tiene armada de arriba para abajo, de abajo para arriba. Sí, sí. Porque todos los fines de semana suelen ir familiarmente a disfrutar de esa casa. Obviamente es una casa que le pertenece a ella. Después, ¿qué es lo que vaya a pasar con esta crisis que tienen entre ellos? Claro. ¿Qué es lo que ella va a decidir? Es otra cosa. Salvo que Moritán tenga un departamento de soltero y necesite una tele, ¿no? Y esa tele vaya a ese departamento de soltero. Que también podría llegar a ser una opción. Porque no lo veo a Moritán sosteniendo este alquiler solo, ¿eh? No, igual es el rato. Esperen que Oliver tiene un poquitito más de información. Oliver, estoy con vos. ¿Qué más, Oliver? ¿Qué más nos podés contar? Bueno, después, alrededor de las 12 y 30, 12 y 40, comenzó a llegar su maquilladora, su peinador, su estilista, para producirla, para poderla tener ya lista para que ella salga directamente acá donde estamos en las instalaciones de Cuarzo que ella viene a grabar hoy. Así que estuvieron todos ahí. Igual muchos misterios. Salían uno, salían dos. Cuando salió, Oliver, vos que tenés sensibilidad respecto de Pampita, la has cubierto en varias notas. ¿Qué onda tenía? ¿Cómo estaba ella? ¿Sonreía como siempre o no tanto? Una sonrisa, pero me incómoda, se podría decir. No sabía cómo responder o llamarse a silencio. Vamos a hacer una cosa, Oliver. Para mí algo, digo. Vamos a ver un poquito de la nota que lograron nuestros compañeros Oliver y Fernando. Esto sucedía hace instantes solamente allí en el barrio Parque, donde vive Pampita, y la encontrábamos así. Dale, ponelo. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va, Caro? Una sonrisa. Fíjate que está actuada. Actuada. A mí me tocó enfrentar a Pampita, entrevistar a Pampita en la calle un par de veces. Sí. Cuando no le gusta algo, la incomodidad que te genera te lo hace notar. Claro. Te lo hace notar. Acá hay una mezcla para mí. Primero los anteojos, primer dato que destaco. La tristeza en la mirada y el enojo son indisimulables. Y el silencio. Creo que acá hay mezcla de las dos cosas. Estaba toda de negro. ¿Y qué pasa? Toda de negro. Estaba de luto. No, bueno. Y la sonrisa de circunstancia Pampita. No, pero tomo lo que dijo Nacho. La sonrisa de circunstancia Pampita. El outfit de una mujer habla de ese día, de la energía de ese día. Sí. Hoy la vemos a Karina. Mirá Karina. Blanco. Listo. A comerse el mundo. Justo. Mi vestuarista se equivocó. Justo. Con la derrota de Boca el otro día. La verdad, vestirme de los colores de River me quiero matar. Pero bueno. Nada. Cosas que pasan. Uno es buen perdedor. Así son las cosas. Bien. Canchera. ¿Quieren ver la nota completa? Sí, pero la completa a Pampita. Carolina Arduain hace instantes solamente lograda por A la Tarde. Fíjate. 14.20 de la Tarde. Carolina está saliendo de su casa de Barrio Parque. Hola, Karo. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va, Karo? ¿Todo bien? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación entre Roberto. Karo, disculpad nuestro trabajo. Solamente saber cómo está. Chao, chicos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente saber eso. ¿Tienes algo para decir? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación entre Roberto. Se habla de una crisis, separación entre Roberto. Se habla de una crisis, separación entre Roberto. Solamente saber cómo está. Chao, chicos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente saber eso. Bueno, ahí se va Carolina. Elige el silencio. Ahí está, chicos. Sonrisa. Esa sonrisa perfecta que tiene Carolina. Esa sonrisa divina. No nos negocios y sonrisa. No hay dientes en esa sonrisa. Cuando no hay dientes es porque es actuada la risa. No hay alegría. ¿Cómo no hay dientes? Hay unos dientes perfectos que tiene. Hablo mucho para decir nada. Digo porque cuando Carolina, como bien dijo Diego y Dani, quiere hablar, habla. Si están especulando con una ruptura, con infidelidad con tres personas. Si Moria Kazan sale a hablar en el día de ayer. ¿Vos te pensás que Pampita no tiene ganas de responder? Sin embargo, si se calla. ¿Por qué se calla hoy? ¿Por qué se calla? ¿Por qué? Se calla porque considera, para mí, considera que todavía no tiene nada para decir. Igualmente quiero... Claro. Ahí está, chicos. Para Diego. Una crisis. ¿Qué decís? A ver, yo no mates al mensajero. Anteojos, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Sale con anteojos porque te vende todo, Pampita. Esa tiene su línea de anteojos. Ah, bueno, ¿cómo se... No, perdón, perdón. Esa tiene su línea de anteojos. Vos no habrás trabajado con Pampita, ¿no? Pero te lo digo porque mínimamente, mínimamente, querido... ¡Qué ocurrió! ¿Qué pasó? Se cubrió todo. Vos no habrás... Hoy vine alta, ¿eh? Sí, creyaste un poco. ¿Cómo es que me dejaste acá abajo? Cora, ¿cómo puede ser? Si yo era más alta que vos. La caja de la televisión acá. ¿Por qué decir que las mujeres ya no lloran, las mujeres de altura, no? Pero esta vez te superaste. No, 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 pero en serio. Tienes razón, Cora. Te vende todo, chico. Desde la línea de anteojos que lanza hasta el vestido. Te vende todo. Y ella sale vestida así porque tiene su vestuarista que le deja armado todos los días. ¿Qué es lo que se tiene que poner? No estaba escondiendo. Esa sale así y se viste así en la televisión. No estaba escondiendo lo que... Tu concepto es que las mujeres aprovechan siempre cualquier situación. En este caso, las famosas para vender sus productos a pesar del dolor que está sufriendo por la población. Espera, espera, un segundo, espera. Acá estaba Ventura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es verdad. ¿Ventura? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste, Ventura? ¿Vos pensás que esto qué es? Esto es un programa de televisión, querido. Bueno. ¿Cómo es que te levantás y te vas así, sin decir mi pie? Hubo un llamado, un llamado inesperado. ¡Uuuh! ¿Nos querés? ¿Te llamó Pampita? ¿Eh? ¿Te llamó Pampita? Pero no ahora. Ah. ¿Cuándo? Ah, ¿tenés algo para contarnos? ¿Ahora? Ustedes saben que América está organizando el Martín Fierro del cine. Ah, claro. ¿Y quién te llamó? Darín. ¿No podés decirnos? ¡Sobo! Debe ser Darín. ¿Ya sabés quién va a conducir el Martín Fierro del cine? Uno sí, son dos. Son dos, es una dupla. Tengo el varón, tengo el varón. Escúchame, pero ¿tiene en algo que ver con Carolina Ardoain? ¿El llamado que recibiste o lo que estás manejando? No, con respecto a la entrega. ¿Algo que ver? ¿Lo del Martín Fierro del cine con Pampita? Asocialo. No, tiene que ver con de qué manera se van constituyendo cada uno de los rubros y cuándo se haría la presentación. Porque están, digamos, están cerrando fechas y horarios contra reloj. ¿Picuña? Pará, pará, pará. ¿Qué? Pregunta. Ah, hizo película, ¿sí? Podría ser. ¿Picuña qué? No voy a dar nombres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Están firmados en mi culo! ¡Ven, Ju! No, no te... Ya venga el tercero y pregunte. Si lo dicen ellos, que lo digan. Yo, de mi boca igual. Listo, listo. Esto fue como una especie de recreo. Una bocanada de aire. Seguimos con Pampita. Seguimos. Quiero verla de vuelta, por favor. Por favor. Esto pasó hace instantes. Solamente las cámaras de la tarde engancharon a Pampita saliendo de su casa. Hubo un operativo tratando de, claro, de protegerla, de cubrirla. Pero en algún momento tuvo que salir y así la ves. Esto fue lo que pasó. Mirá. 14.20 de la tarde, Carolina está saliendo de su casa de Barrio Parque. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va, Caro? ¿Todo bien? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación, entre con Roberto. Caro, disculpad nuestro trabajo. Solamente saber cómo están. Chau, chicos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solamente saber eso. ¿Tienes algo para decir? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación, entre con Roberto. Se habla de una crisis, separación. Se habla de una crisis, separación. Solamente saber cómo están. Chau, chicos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solamente saber eso. Bueno, ahí se va Carolina. Elige el silencio. Oliver lo dio todo, chicos, ¿eh? Sí. Ester Quinteros también. Pero bueno, Pampita nos dio su sonrisa. ¿Por qué no habla, Pampita? Último momento, Luis Dremer. Vamos. Último momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el silencio tiene un valor o por lo menos una oportunidad. Pampita, ¿podría hablar con nosotros? Sí. ¿Por qué se calla? Porque Susana Jiménez avanza en gestiones para tenerla el próximo domingo. Con una nota grabada. Con una nota grabada hay que ver si acepta al vivo. En principio es grabada. Otro tema. Hoy Pampita, de tres programas que se van a grabar de los ocho escalones, participaría en dos programas. Dos grabados. Y otro tema, otro último momento. Pampita se quiere ir de viaje la semana que viene. Ahí se va a hacer. Ahí se va a hacer. Ahí se va a hacer. Ponele un fondo blanco a Luis Dremer atrás. Le voy a pedir. Un fondo carnet. Un fondo más blanco. Porque esto si no, no se va a ver. Ponele un fondo más clarito. ¿Qué se tendría que ver? A ver. Ahí lo están buscando. A ver. Están buscando. Ahí hubo un fondo. Ahí está. ¿Qué se asuma, eh? ¿A vos te peinó, Damián? El peluquero de Susana. El chaqueño. Poneme un fondo blanco, te digo. Si así no se va a ver. No te sentes. Se llama cabello de resaca. Poneme un fondo blanco, por favor. Sigo la moda. Si Susana dice, despeinado a los milenios, yo estoy despeinado a los milenios. Me copiaste el remolino este que tenías acá. Hago lo que puedo. Tengo dos chapas, tengo más atrás que Susana. Estás para Susano, te digo. Estoy para... ¡Ay, no! ¡Ay, qué verga! ¡Qué chévere! Chicos, este planito de la cerca se lo van a Mazoco que tiene una cara en gelada. A mí no, por más atrás. Por ahora sos un mazoquito. ¡No! Me encanta ser más mazoquito que Susanito. Bueno, gracias Luis. En serio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces no habla porque se iría a ver con Susana. Sí, y esta primicia que hoy damos, también la tengo el dato desde la semana pasada. O sea, no es que ahora a Susana se le ocurrió. Hijo, vamos por Pampita, pero que no queme la nota antes. Ah, por eso no habla nada. Por eso está callada. Por eso sonrisa. ¿Saben cuánto cuesta una acción publicitaria de tres posteos de Pampita? Por 7.9 millones de seguidores. ¿Cuánto? Me voy a deprimir. Presupuesto que le dio a un amigo mío y que se lo pagó con descuento. ¿Tres historias? Tres historias. Tres historias de Pampita. 15.000 dólares. ¡No! ¡Tremendo! ¿Por qué no me pegás con algo? Dios mío. Con Pampita. Acá te doy aire. Así me quedo cerca. Me pegan entre todos. Si quedo ahí muerta, seca. Sí, todo. Todo por primera pista. Todo por primera pista. ¿Tres posteos? Pará, pará. ¿Tres posteos cuánto? 15.000 dólares. A razón de 5.000 dólares cada vez. ¡Qué maravilla! Por eso hay una sola Pampita. ¡Qué maravilla! Pampita con tres posteos gana prácticamente lo mismo que Moritán en todo el mes de trabajo como ministro. ¡Más de un año! ¿Qué necesitar tú? No gana más. El sueldo oficial de Moritán son 5 millones de pesos brutos. Claro. Que le deben quedar... Tres palipitos. Tres palipitos. Chicos, lo podemos meter ahí. Bueno, por eso. Si uno se casa, ¿se casa por cuánto gana el otro? No. ¿O por qué está enamorando? Esto no tiene que ver con dinero. No, no, no. ¿Por qué no? No, 100% tiene que ver con dinero. No, no. Espera, espera. Yo no dije eso. Yo no dije que tiene que ver con eso. Simplemente hice la comparación de lo que gana Pampita con tres historias de Instagram que la sube en tres segundos. Sí, totalmente. Escuchame. En un mes de trabajo de Moritán como ministro. ¿Para vos con qué tiene que ver, Ventu, esta crisis? Para mí con Guita. ¿Es con Guita? Para mí sí. ¿Pero qué es? Porque ella factura muchísimo más que él. ¡Taca, taca! Carina, Carina, en la época de contigo pan y cebolla terminó. Sí, sí, sí. Ahora hay que tener bolsillo de un lado o del otro, ¿eh? Sí. El tema que el que maneja el bolsillo toma decisiones, mucho más decisiones que la otra parte que te puede fogonear, te puede proponer, pero el bolsillo es el que pone... Está, pero una pregunta. ¿No era así al comienzo también? Sí. Cuando se conocieron, ¿no era así? No, había dos cuentitos. Una cosa es la historia y otra el cuentito que te cuenta. Está bien, pero después lo tenés que... Por más de que vos cuentes un cuentito, tenés que llevar a la práctica. Sí, bueno. Y si vos no tenés el efectivo o no tenés el nivel de vida que vendiste... Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya pasaron cuántos años, ven tú. Bueno. ¿Al año o cinco? Bueno, pero hay época, si hay época, ¿cuánto hace que...? No, no me voy a meter, pero... ¡Metete! ¡Metete! ¿Cuánto hace...? ¿Cuánto tiempo hace que muere Brito? El papá. El papá de toda la pirámide de Bacán. El banco macro. Dos años. El ex-suegro de Moritán. ¡Ah, claro! El ex-suegro de Moritán. Porque tenía un buen regocijo, tenía un buen... Tienen dos hijos. Pero él ya estaba separado de Milagros. ¿Eh? No, bueno, pero el estilo de vida. Cuando ella... Cuando conocen... A ver, cuando Moritán se vende... Hola, ¿qué tal? Yo soy el ex de Milagros Brito. Se vende, obviamente, como una persona de fortuna. ¿Entendés? No era de él. Era de la familia Brito. El papá, no te podés vender como el ex de Milagros Brito. O sea, si te vendés así... O sea, no te compra la persona que tenés... No es que te vendés así sola, ¿qué tal? Mirá, mi con banking. Vos vendés un estilo de vida. Exactamente. Había cierta tensión en ese vínculo entre Milagros Brito y Moritán por el tema de los hijos en común. Ah, mirá. Tal cual. Yo tenía la mejor reputación, Moritán. Después se recompuso todo. No, no, no.